¡Fáquina! ¡No! Disfrutaré viendo cómo se te apagan. ¡No! ¡Ya, falta uno! Te daré otra una. Si se llega a caer, ¡acabará por matarte! ¡Mejor a dejarte la diversión! ¡Maldición! ¿Qué fue eso? Yo matando a la que querías matar. ¿Qué diablos pensabas? La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Bueno. ¿Y desde cuándo no consigues lo que quieres, ah? Espectros. Busquen. No. Podría haber algo por debajo. ¡Mierda! 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 Esos espectros no serán pertenecidos.